Escucha una cosa, hoy nos volvemos a reunir Porque en el último video que hicimos Muy apoyado, muy apoyado ¿Verdad? Pero no vamos a competir Boca, River, River, Boca porque la gente ya está Porque ya está, creo que ya se acabó Se acabó Hay que jugar un clásico nuevo Hoy vamos a competir de forma individual Vamos a competir muy fuerte Vas a algo eso No, fue fuerte Cada uno va a ir sumando puntos o restando puntos Si dice que es el jugador Que van a ver en imágenes distorsionadas Pero si no lo invocás, retás y si Al adivinas, sumas uno ¡Ya! Pero Mati, Mati dijo, ¿eh? ¿Ya? ¿Quién? Sí, muy bien ¿Cómo no van a adivinar esto, boludo? Pero hubiera sido Rakitic, hubiera sido cualquiera Pero no, no, pero el pelo, por el pelito Por el pelito, mira ese pelito Es que cuando veníamos en el auto Y escucho que dice A Messi seguro lo pone Con un color de camiseta diferente Dije, ¿qué hijo de mí? ¡Puta, boludo! ¿Y qué hielo? ¿Eh? ¿El hielo? ¿El hielo? ¿Qué hielo? ¿El hielo? ¿Qué tiene acá? No, sos un tarado Imposible dar la cuenta, boludo Ya pregunto, ahí lo ven a dar la cuenta ¡La puta! ¡La puta! Ahí está Se viene una imagen 3, 2, 1 ¡Ya! Ah, pero acá está todo bueno ¡Ya! ¿Pará? Ronaldo ¡No! Ya está Ah, pero restaste Pero hay alguien que puede sumar Ah, ¿se puede sumar? No, no, no Es difícilísimo Yo parezco ¿Parece el real blanco? El real es seguro Pero bueno Voy a haber sido bien Yo les digo que sí ¿Es el real? Es el real Pará, lo que seguimos tirando ¿Podemos perder? Sí Ah, sí No No, lo que no Si, si, si Si te jugaba mal, restazo Claro, yo no puedo jugar ahora Chicos, si miran la cara Se ve quién es, por favor No, no Espera, a ver Acá están los ojos y la nariz El pelo, lo que estoy por uno Pero no Yo pensé que era Ronaldo Fue de posta, boludo No, Ronaldo no Es la que no iba a poner a Ronaldo A poner a la Juca A poner a la Juca Pero vos dijiste algo que es así Y no hay muchos jugadores No hay muchos jugadores ¿Se terminó o no? Pero tiene que arriesgar Alguien no tiene más que arriesga Que pierda un punto Claro Sergio Ramos Yo sabía que era Viste, empezaba con eso No, pero no sacaban Igual es imposible Si no era el que se iba a Ronaldo Cuando me dijiste que se iba a tirar Iba a tirar Creo que no hicimos una vuelta Por favor, miren la cara Se ve que es Sergio Ramos Los ojos y la nariz se ven Pero no sacaban Se ve No, no Si veo la original, sí Si, no, no A ver Yo ¿Dónde era ya? Sí, sí, sí Ah Pará, pará, da unos segundos A ver, dice yo Pero cuenta Sí, sí, cuenta, 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 cuenta No, no, ya me tenés que decirlo ¿Quién es? Ya ¿Ya o te arresto? ¿Ya o te arresto? ¿Ya o te arresto? No, pero si ¿Tirás? ¿Ya menos uno? ¿Menos uno por la cancha? No, no, no ¿Concuerdan? ¿Menos uno? Sí, concuerdan Ah, bien, bien, bien ¿Tirás, boludo? ¿Tirás, boludo? ¿Tirás, boludo? Es que, pero... Pero no importa, tiene un nombre ¿Tirás, boludo? No, no podés pensar, boludo ¿Lo podés pensar? Es decir, ya ahí tenés que... Ya menos uno Menos uno no puede participar ¿Tirás, boludo? ¿Tirás, boludo? ¿Tirás, tirás, boludo? ¿Tirás, boludo? ¿Tirás, boludo? ¿Tirás, boludo? No, no, el juez soy yo Menos uno ¿Ustedes tres? Yo creo que sé quién es Es Pilo, pero tú lo... Es Pilo, no, es Pilo Me engaña ese coso, ese lobo amarillo No, el lobo amarillo me caga todo El rojo podría ser el United Yo para mí... Les voy a traer una pista Ah, claro ¿Fueran un equipo de Inglaterra? ¿Jugó en Boca o en River? ¿Eh? Chó, Alario ¿Qué dijo? ¡Noooo! No me iba a decir Alario ¡Hijo de puta! No sabía que... ¿Cómo lo sacaste? ¡Hijo de puta! No sé, por el pelo Por el pelo, por el pelo y la pelda ¡3, 2, 1, ya! Y este podría ser... ¡Yo! El primer yo lo dijo acá Vamos a ver unos segunditos ahí Pero sí, 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 sí Muy bien Volviste a cero En mi cabeza tenés más uno, pero... Menos uno, dos, cero Así te defendes Ya, de último puesto No te vas a jugar un poquitito Pensé que era Carlos Sánchez Mirá lo mal que estuve Está bien, yo también Vamos a ver qué sigue A ver... Estuvo en su canal un montón de veces ¡Yo! ¡Yo! Primero Alexis Sánchez Sí, hijo de puta Muy bien Ahí estamos Está muy bien, Mati, con tricotas Se lleva la pelota por ahora Se lleva la pelota Se lleva la pelota por ahora, Mati Muy bien ¿Qué fue lo que te hizo ver Alexis? Le vi los ojitos de la... A ver, vamos a ver ¿Le vi la pelota arriba? ¡Ah! Sí, se ve, se ve El ojito se ve El ojito se ve Por ver la cara de cabeza ¿Cómo te digo? ¿De esa? Ah, mirá Quintero Pero no recordaba a Quintero de rojo ¡O no! No, 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 no... Pará, pará, pará Él va a decir nombre Me reconfunde mal la imagen Pero mal me confunde la imagen No sé Ya está haciendo tiempo Y eso para mí es Müller No No Ochoa Pero este pebe Pero, pero, pero... Porque me confunden, me confunden abajo a las 13 Porque siquiera era la sorprende de... Yo vi que tenía digas Por eso barriaste, vos Yo pensé que era esto Pensé que era la estatua del campeón ¿Viste de la panía? Yo pensé que era el coso del campeón alemán Era la 13 de Müller Y le di a la vincha Esa es la clave Esa es la clave No, la clave es el kit y se ve un poco difícil Pero la cara no me... Igual, igual es difícil A Pulo nunca lo vi con guanta a Juanfer Por eso urdé Vamos con el que sigue Tengo campeón en la mano Dale A ver el que sigue Yo, Paolo Guerrero Pero... No, muy rápido Nada, tierno Muy rapidísimo Eh, Mati para mí que... Es que le hizo todo así a los jugadores No, no Como quedaba la cara Te iba a decir, boludo, la poquita farmaba ¿Cómo se ve? Eso no se ve nada De Perú era La aburro mucho, la aburro mucho de imagen La aburro mucho de imagen Mucha, mucha memoria visual Mucha, mucha memoria visual Bien Tu me veas que lo confio A ver Yo, 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 yo Que sí Eh... Este, Chucky Lozano Muy bien Muy bien Muy bien ahí el Chucky Lozano No, este no Yo le di la pista a ir pasando por los países y suscriptores Sí Bien Chucky Lozano 5 Eh... Menos 2 Chucky Lozano Menos 1 0 Lo que le pedimos a la gente es que a medida que vaya viendo este video Eh... que no, no chamu Porque viste que son chamulleros como vos con las minitas No, ya di minita antes No, no Que sean sinceros Chucky Segundo No, pero que sean sinceros de la cantidad de veces que aciertan Ok ¿Pero su? Ya No, ese podría ser cualquiera Mmm... Yo sé quién Pero no hay que ser Menos fanfare con ese No hay que ser Ese es de... El... 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 Bien, bien Hasta ahí bien Pero ¿Quién es el jugador? No sé cómo se llama No, yo no sé cómo se llama Vos sabés cómo se llama No, no sé cómo se llama Vos sabés cómo se llama La última final de la Copa Libertadores Este jugador la jugó Para Gremio La última final de la Copa Libertadores que disputaron Boca y River Este jugador la jugó Eh, jugó para Boca o para River Jugó para Boca o para River Ah, yo, 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 yo Ya sé quién eres, Guanchope Ah, Guanchope, sí ¡Vamos! No, no está de perfil, hijo de puta ¡Vamos! Y aparte me busqué una camiseta difícil ¡Apalalá! ¡Alar, re cagar, boludo, es argentino! ¡Desde por paz! ¡Es la Romero de 2006! ¡Ay, la puta que la parió! ¡Yo, Crespo! ¡Ah, ey, ey, ey! ¡Te está con el pito afuera ya esto, boludo! ¡El 6! ¡El 6, boludo! ¡Ahí está! Contra... ¿Qué dijiste de la Romero? Dijiste de 2006 ¡Y sí! ¡No, bueno, boludo! ¡Bueno, pibe! ¿Cómo me la discutís? ¡Contra 6 y vos tenés la última juego! No, no sé, no sé, contra el partido Sí, está en el día del 6 de la 1 No sé A ver, eh ¡Pero para el 2, boludo! ¡Yo, Benedetto! ¡Pero para el 2, boludo! ¡Pero para el América, qué joder! ¡Venga, saca la lengüita! ¡Saca la lengüita, saca la lengüita! ¡Ah, no, la lengüita, la lengüita! ¡A ver, la lengüita, la lengüita! ¡Eh! ¡Ey! ¡Los están violados! O sea, perdí la copa pero con el Nune está ahora está contento ¡Pero no está contento! ¿Es esto? Ey, te pido ver los próximos juegos Ya ganaste Ya matematicamente no te pueden agarrar ¿Sí te voy? ¿Eh? Sí, no sé, choreaste Matematicamente no te pueden agarrar Ya ganaste Vamos a ver acá una competencia Dale A ver La que viene No, es un Quilá Él tiene el 23, un tatuaje Es más fácil de lo que me parece Es muy protagonista de su canal Son chilenos Seguramente Dame una pista, boludo Le dicen rey Tiene una pista, boludo Claro, yo quiero pista, hijo de puta La camiseta ¿De dónde es la camiseta? No, no la ubico Bayern Munich Ya Arturito Vidal Arturito Vidal Arturito Vidal No, no vuelves a jugar No, no vuelves a jugar Hay uno Vas uno A ver acá Lo puedo alcanzar, pará Es fácil Ya lo sé Divana Lo más lindo es que yo no puedo hacer la divina Y a ver acá Ojo Yo Lancir No No Restaste De un país Yo No 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 Pará No podés Se ve, boludo Yo Eh, Zárate No No Boludo, Zárate lo jugaron iguales Es mexicano Es mexicano Que amo vos y yo Que es muy parecido, boludo ¡Mexicano! Mirá los ojos Es igual, boludo Se ve Yo no puedo creer Pero maestro, mirá esa cara Es una boludez 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 Matías, le podés dar una pista Mexicano Nueve Delantero Sí, sí No le tienes Delantero Juego contra Alemania No No Chicharito No, no saco tiempo Paliza, paliza 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 Yo no sé por qué tengo la sensación Que en los comentarios va a haber mucha gente Que va a decir Pero como los Displi no adivinaron tal, tal, tal y tal Yo ya gané bastantes veces en este canal Paliza No, paliza Matías Paliza Matías Pero bueno, siempre Bien, 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 bien Otra vez gracias a los Displi Felicidades Que terminen bien el año Los campeones Vos también Muchísimas gracias por haber estado otra vez en el canal De verdad El canal de los Displi lo tiene en la descripción Máximo aguante Y nos vemos próximamente Eh, eh, eh